¿Sabías que? Nuestro colegio está cumpliendo 22 años, lo cual es motivo de celebración. ¿Sabías que abrió sus puertas en el año 1999 para estudiantes de grado Transición y Primaria? ¿Sabías que en el año 2001 amplió su planta docente e implementó educación, media desde sexto hasta noveno? ¿Sabías que en el año 2003 se graduó la primera promoción de bachilleres e inició el funcionamiento de la emisora escolar La Puerta? ¡Feliz cumpleaños Bellavista! ¡Feliz cumpleaños Bellavista! Mi nombre es Evelin Sarmiento del curso Quinto B. Yo amo mi colegio porque me da la oportunidad de interactuar con mis compañeros y de educarme para un futuro y vida mejor. Y también porque los profesores hacen que nuestros ambientes sean mucho más agradables. Gracias. ¿Sabías que en el 2010 se dio inicio al programa Tocar y Luchar? Es gratificante pertenecer al Colegio Bellavista IED por la calidez humana de cada uno de sus integrantes, por ese don de servicio de cada uno de los docentes. Feliz cumpleaños Colegio Bellavista IED y recuerda que trabajamos con el corazón. ¿Sabías que en el año 2012 se inicia el proyecto C1 Chuma y se transforma el proyecto de autoformación? Me siento muy feliz de trabajar acá en el Colegio Cafán Bellavista porque el ambiente es muy humano. Entre todos los docentes nos colaboramos, los administrativos también siempre están dispuestos a colaborarnos en todo lo que necesiten. Por eso Cafán Bellavista siempre trabaja con el corazón, siempre nos apoya y siempre nos brinda lo mejor de la institución. ¿Sabías que en el 2013 se pone en marcha la Catedral de lo Fundamental? Hoy es un día especial porque hoy cumple mi colegio. El colegio ha visto crecer personas exitosas. Espero que siga siguiendo así por mucho tiempo. Feliz cumpleaños Colegio Cafán Bellavista ¿Sabías que en el año 2015 se plantea el proyecto Bilingüismo? Se fortalece el proyecto Hermes y nos vinculamos a Simono. ¡Feliz cumpleaños Bellavista! Gracias por permitirme ser parte de esta gran familia. ¿Sabías que en el 2017 se transforma el plan de estudios de acuerdo al enfoque de enseñanza para la comprensión? ¿Sabías que en el año 2018 se inicia trabajo en redes de colegios distritales haciendo parte del año 2022 y se obtiene reconocimiento a nivel distrital? ¡Feliz cumpleaños Colegio! ¡Feliz cumpleaños Colegio! ¿Sabías que en el 2020 nuestro colegio se posiciona entre los ocho mejores colegios públicos públicos de Bogotá? Obtiene reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación por fomentar valores en el uso adecuado del transporte público de Bogotá. Querido Colegio Cafán, en nombre de toda la comunidad estudiantil te queremos decir ¡Happy birthday to you! Deseamos que Dios permita que cumplas muchos años más para seguir compartiendo experiencias, aprendizajes y momentos inolvidables. Colegio Cafán Villavista, trabajamos con el corazón. ¿Sabías que en este año 2021 pudimos regresar al colegio bajo la modalidad de alternancia gradual, progresiva y segura, garantizando la educación virtual y presencial? ¡Somos pioneros en el ejercicio!